Muy contenta por la cantidad de gente, la verdad que estamos en el medio de la pandemia, todos nos estamos cuidando, pero evidentemente ya queremos salir a la pelea. Esa es la necesidad que tenemos en este país, así que muy contenta por el resultado. Y bueno, por supuesto, además nos encontramos con los luchadores de la zona que están en nuestras listas, con luchadores docentes, luchadores de alimentación, luchadores de varias fábricas de la zona. Y bueno, llamando a todo el mundo a que construyamos algo nuevo, que fortalezcamos tener diputados que lleven los reclamos. Para los trabajadores, muy mal, digamos, hay dos argentinas. Hay una de las que está contando los dólares con la exportación y con todo el negocio. Y hay otra de las que estamos contando los que fallecen. Esa es la verdad que es la clase trabajadora que es la que le estamos poniendo los muertos. Así que desde ese punto de vista es un momento muy difícil. Y más difícil, digamos, se va a hacer si el gobierno termina ganando y tenemos pocos candidatos y pocos representantes de los obreros. Porque entonces, que es el objetivo que tiene el peronismo, para ganar bancas, borrar a la izquierda. Por eso es muy importante que tengamos votos para poder a la izquierda seguir llevando los problemas que tenemos en las barras y en los lugares de trabajo. Ya nos gobernaron todos, ya nos mintieron todos y con todos terminamos mal. Así que es necesario que empecemos a cambiar y votar a la izquierda. Hay que conseguir que este país se levante rompiendo con el FMI.